Pues bien, vamos a empezar con las pruebas. Antes que nada deciros que he conectado un ratón externo al ordenador portátil para no utilizar el trackpad, un trackpad el cual es completamente funcional, pero para mi comodidad voy a usar un ratón externo. Bueno, deciros que para todo aquel que compre el ordenador le viene de regalo una bolsa de viaje, un mouse de la marca NINKEAR y un mousepad de la marca NINKEAR también, para poder transportarlo y utilizarlo, algo que está muy bien, que yo como tengo la unidad de prensa, pues esto a mi en principio no me ha llegado. Pero todos los compradores del dispositivo, un dispositivo que tiene el precio que veis en pantalla, tendréis estos regalos cuando lo compréis. Vamos a empezar con las pruebas y como os digo, voy a hacer la primera de las pruebas que es la más interesante, una de las más interesantes, que es el tema de la carga. Como podéis ver, voy a cargar el ordenador con un powerbank y esta es una gran noticia. Aquí estáis viendo como marca que el ordenador se está cargando. Vamos a verlo más en detalle. La carga del ordenador, una carga, como podéis ver aquí, ahora está al 62%. Una gran noticia, porque con este ordenador te puedes olvidar de llevarte el cargador de la marca, algo que es mucho más cómodo. Visto esto, que voy a dejar el ordenador cargando mientras hablamos a través de USB-C, vamos a hablar de las características del dispositivo. Pues bien, como podemos ver aquí, el dispositivo monta un chipset AMD Ryzen de séptima generación, el modelo 5700U, que tiene 8 cores y 16 hilos. La marca en este modelo lo que promete es un mejor rendimiento, una mejor eficiencia en cuanto a la duración de la batería y también un mejor rendimiento en algunas tareas las cuales demanden gráficos, como por ejemplo Photoshop o edición de vídeo. Yo en mis pruebas, que vamos a ver ahora en directo cómo funciona el ordenador, habiendo probado este y teniendo en cuenta la review del mismo modelo en Intel, os diría que más o menos es lo mismo, pero con una salvedad. Este tiene mejor duración de la batería. Es verdad que el rendimiento energético es mejor. Para poder demostrar esto, vamos a hablar con las pruebas en la mano. Lo primero que voy a haceros es abriros Photoshop para que veáis cómo funciona Photoshop y voy a poneros un test de imagen para que podáis ver qué tal renderiza la imagen en Photoshop este dispositivo. Vamos a utilizar las imágenes de muestra de la propia Photoshop para que podamos ver el mismo ejemplo que utilizamos con el anterior ordenador y si quiere alguien comparar, que compare, de acuerdo, viendo los dos vídeos. Vamos a ver lo primero que me gustaría hacer de cambio, que es cambiar el fondo de esta foto. Vamos a hacerlo. Vamos a darle a invertir la selección y vamos a hacer generar un nuevo escenario. Ahora mismo, como podéis ver, está haciendo este cambio. Prácticamente no se demora absolutamente nada. Está renderizando el fondo bastante rápidamente. Lo estáis pudiendo ver. Y esto se iguala o se asemeja al chipset Intel que probamos hace algunas semanas. Como os digo, os dejo la review por aquí arriba. Ahora tenemos, como podéis ver, cambiado el fondo de la imagen original, que la imagen original era esta. Por ejemplo, vamos a coger esta imagen de aquí, que me gusta más, y vamos a añadir algún elemento, como por ejemplo, vamos a poner aquí un sol, ¿ok? Para que se genere a través de la inteligencia artificial, a ver qué tal funciona. Y como podéis ver, realmente funciona extremadamente bien. El ordenador, con este chipset Ryzen, funciona exactamente igual o mejor que con el Intel. Con lo cual, si lo quieres utilizar para Photoshop, yo creo que no te dará ningún problema. Como última prueba, vamos a hacer una cosa, que es ampliar el tema de la imagen, haciéndola más grande, para que veamos cómo va a ser tratado por el ordenador. Vamos a ponerle la medida en centímetros. Esto hace 18 por 27. Vamos a poner que la imagen sea el doble, 36 por 54. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Prácticamente es inmediato. Y, como habéis podido ver, el resultado es excepcional. Vamos a probar otro programa. Vamos a probar un programa de edición de vídeo. Salimos de Photoshop para meternos en el programa de edición de vídeo. Una edición de vídeo, la cual llevaré a cabo con un programa gratuito. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Y vamos a abrir una carpeta. Una carpeta con imágenes que he podido cargar gracias a la microSD. Esta es otra de las novedades. Ahora no necesito meter un lector de tarjetas, sino que el lector de tarjetas ya está dentro del ordenador. Con lo cual, esta es otra gran noticia. Y he podido pasar los archivos de un teléfono móvil, concretamente un Galaxy S23 Ultra, a este ordenador muy fácilmente. Con lo cual, quien lo quiera utilizar para edición de vídeo, vamos a ver qué tal rinde. Pero que este tiene una ventaja respecto al modelo de Intel que vimos de esta marca. Que es que este viene con lector de tarjetas. Como podéis ver, he cargado la imagen. Y se ha cargado prácticamente de manera inmediata. Voy a cargar otro clip y se cargan de manera inmediata. Voy a ampliar para que lo veáis. Os recuerdo, esto es un programa gratuito de edición de foto y vídeo. Y como estáis pudiendo ver, en un vídeo que está grabado en 4K 60 con un Galaxy S24 Ultra, o S23 Ultra concretamente, como podéis ver... Oye, te puedes mover perfectamente en el timeline. Sin ningún tipo de problema. Yo os digo, si utilizáis archivos desde vuestro teléfono móvil en 4K 60 o en cámaras las cuales no sean de altos recursos de bitrate profesional, no vais a tener ningún tipo de problema. Para poder editar, reproducir cualquier tipo de archivo en este ordenador. Podemos cortar la imagen, editarla, como estáis pudiendo ver aquí, modificarla, ponerle efectos, modificar el audio, lo que vosotros queráis. Aquí, como podéis ver, todo funciona sin ningún tipo de problema. Como digo, Photoshop lo hemos visto, correcto. Edición de vídeo, sobrado, si es que es una edición de vídeo como la que acabamos de ver, hasta 4K 60 con imágenes del teléfono móvil. Por cierto, se sigue cargando a través del cargador externo por USB-C. ¿Por qué? Quedaros con todos esos detalles porque es que estos son las pequeñas cosas que hacen que este ordenador sea una gran compra. Y vamos a pasar a la siguiente prueba que va a ser una prueba de audio y de vídeo. Y este es el panel que monta, IPS de 1080, un panel, el cual es a 60 Hz y que da un resultado a nivel visual más que correcto. En cuanto al tema del audio, pues escaso, como suele ser en este tipo de dispositivos, los cuales son más económicos que la media. Por algún lugar tienen que recortar y en el tema del audio han recortado el tema de, oye, tener un audio decente. Yo si utilizaría este ordenador, lo utilizaría con unos auriculares externos o bien con un altavoz Bluetooth. Y este sería el máximo del volumen del dispositivo. Un volumen el cual yo considero escaso. Pero hay que entender que el dispositivo, pues no tiene ninguna salida de audio por ningún sitio, no tiene ninguna rejilla. Y que normalmente, como digo, este tipo de dispositivos tienen que recortar por algún lado. ¿Ok? Podría ser uno de sus puntos negativos. En cuanto a la construcción del dispositivo, deciros que a mí me ha encantado. Es un dispositivo muy robusto, tiene partes metálicas, tiene partes en plástico, pero es muy, muy robusto. Y ahora vamos a pasar a hacer las pruebas en el salón de juegos, para ver qué tal rinde con videojuegos. Unas pruebas las cuales pondrá encima de la mesa si realmente tener un ordenador con chipset Ryzen y tarjeta vinculada a este chipset Ryzen es mejor que tener uno de Intel con Iris Graphics. ¿Ok? Vamos a verlo. Pues ya estamos dentro de Grand Cephauto 5. Como podéis ver, estoy en el modo historia, jugando en primera persona con el jugador. Y, oye, como podéis ver, yo no noto ninguna diferencia respecto a este Grand Cephauto 5 en Ryzen versus el de Intel. Y os explico por qué. Porque como podéis ver, que os lo dejaré ahora en pantalla, aquí la tasa de cuadros por segundo sigue estando marcando los típicos 30. Vamos a encuadrarlo bien. Aquí lo tenéis. Tenemos los típicos 30 cuadros por segundo que siempre conseguimos con el dispositivo en 1080. Como podéis ver, los 30 cuadros por segundo son sostenidos en todo momento con este chipset Ryzen. Bueno, algo que, hombre, comparado con el Intel, probablemente aquí tengamos poca diferencia. A lo mejor este es más estable en cuanto a rendimiento de 30 cuadros por segundo versus lo que teníamos en el chip de Intel. Ahora vamos a hacer la prueba de FPS en el Counter Strike 2 para ver qué tal rinde el videojuego. Lo primero que me dice es que visite AMD para una mejor experiencia para el soporte de esta tarjeta gráfica que monta el ordenador, que, como digo, es un chipset integrado, pero por poder jugar puedes jugar. Como podéis ver, se puede entrar y se puede jugar. Y vamos a ver un poco la experiencia de jugador en este Counter Strike 2. A ver si se puede o no mantener una partida. Ahí lo tenéis. 110 FPS, 120. Evidentemente esto es sin haber empezado el juego. Es la pantalla de carga. Y ya lo tenemos en movimiento. Y aquí lo que marca es 40, 43, 47, 51. Sí, a ver. Como pudimos ver, y esto lo vimos en el programa de Intel, en este caso en el ordenador con Intel, como pudimos ver en el ordenador con Intel, marcaba una tasa de FPS menor a la de este Ryzen. Como podéis ver, de 40 a 45 FPS el ordenador no baja. Y puedes jugar de manera completamente fluida, sin ningún tipo de problema. Habéis visto una baja ahí. Sin ningún tipo de problema. 43 alto. Ok. ¿Y es una gran diferencia respecto al Intel? Hombre, sí. La verdad es que sí. Otra baja nos hemos hecho ahí. Y ahora nos han matado. Vale. ¿El tema está en que se puede jugar? Pues sí, perfectamente. Pues bien, como habéis podido ver, el dispositivo cumple de manera sobrada para todas aquellas prestaciones de ofimática del día a día, para edición de foto y de vídeo, y también para jugar videojuegos con tasas de frames estables, como hemos podido ver en el vídeo de hoy. Aparte de deciros que en la comparativa con el Intel, que ya lo vimos en el canal hace algún tiempo, que te dejo por aquí arriba, este sale ganando en dos aspectos. El primero está en el tema de la duración de la batería. La batería dura más que el modelo de Intel, es más eficiente este Ryzen, y también se nota en otro aspecto, que es en el USB-C, que permite la carga externa a través de cargadores como este de aquí, algo que es muy interesante para quien no quiera cargar con un cargador propietario todo el tiempo y poder echar mano de un cable USB-C que todo el mundo tiene en casa, ¿ok? Y como digo siempre, y esta es mi reflexión final, el que diga, es que esta marca no la conozco porque no me suena, mirad, yo lo único que puedo deciros es que esta marca, como habéis podido ver a lo largo del tiempo en el canal, ha presentado varios ordenadores y todo el mundo que lo ha comprado ha quedado encantado con ellos, y deciros que dentro de su página, sus reviews no pueden ser mejores al igual que en muchas otras páginas de internet donde se venden su dispositivo. Os dejaré la oferta en la caja de descripción para quien quiera comprar el dispositivo al mejor precio, y cualquier duda o consulta, evidentemente me la podéis poner en la caja de comentarios para que os la pueda resolver. Y yo sin más, me despido, recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!